Muchas gracias. Un placer. Voy a abordar un problema de filosofía política que interesó particularmente a un rosarino muy distinguido, José Juan Rueda. José Juan Rueda era un jurista, filósofo del derecho y filósofo político de quien tuve el honor de ser amigo en los años 40. Cuando fundé la revista de filosofía política, un artículo que me enseñó mucho, un artículo sobre el positivismo jurídico. Es decir, la filosofía que afirma que la ley es la ley, hay que cumplirla, y el derecho no tiene nada que ver ni con la política ni con la moral. Bruera se opuso vehementemente a esta tesis que es la hoja de perra del conformismo político. Escribió un artículo brillante para mi revista, y desde entonces yo he pensado lo mismo que él, y así lo he dicho en mi libro Filosofía Política. Y tengo entonces un motivo para agradecer a Bruera, pero hay un segundo motivo. Escribió también un libro publicado por la Sada, que tuvo muy poca difusión. Filosofía de la paz, en que sostenía la tesis de que la ontología dialéctica de Hegel y sus discípulos era una filosofía de la guerra, y quienes estaban en favor de la paz no podían al mismo tiempo aprobar la dialéctica. Un tercer motivo de agradecimiento es que Bruera formó parte del jurado, fue uno de los tres jurados que me nombró profesor de filosofía en la UBA en 1956. Los otros dos fueron otro gran rosarino, ítalo rosarino, el matemático Bepo Levi, de fama internacional, y el profesor italiano de filosofía, Rodolfo Mondolfo, de fama internacional, como historiador de la filosofía antigua. En todo caso, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es el régimen jurídico bajo el cual casi todos los ciudadanos cumplen las leyes buenas o malas. Ahora bien, los positivistas jurídicos se abstienen, no dicen que una ley puede ser mala o injusta. Una vez le pregunté a Cosio, que era profesor de filosofía de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y que era positivista jurídico, y que si una ley es mala, si una ley es injusta. No puede serlo, porque por definición la justicia es el cumplimiento de las leyes. Veamos qué pasa cuando desaparece el Estado de Derecho, porque las cosas se aprecian, no cuando se las tiene, sino cuando se las pierde. Remontémonos 1500 años al momento en que muere Constantino, y en su lecho de muerte, se convierte al cristianismo. Y le deja a su sucesor, Justiniano, la tarea de ajustar las leyes a la nueva ideología, porque en el Imperio Romano había habido gran tolerancia con todas las religiones y las filosofías. ¿Qué hace Justiniano? Una de sus primeras medidas es cerrar todas las escuelas de filosofía, en particular la Academia de Platón, que había sido formada nueve siglos antes, o sea, empezó a ejercer la censura ideológica. Persiguió a todos los que se negaban a convertirse a la nueva ideología, la ideología del Estado. Había en aquella época muchas sectas filosóficas y religiosas, mucho más numerosas, más populares que el cristianismo. Por ejemplo, el epicureísmo o materialismo, el estoicismo, el mitreísmo, y muchas religiones orientales. En todo caso, de la noche a la mañana, los habitantes del Imperio Romano de Oriente se confrontan con una situación nueva. El viejo orden desaparece y no se sabe en qué consiste el nuevo orden. Bajo un Estado de Derecho, todo lo que no está prohibido está permitido. Pero ¿está permitido apalear a un pagano? ¿Está permitido apedrar a muerte a la última matemática? ¿Está permitido destrozar las maravillosas estatuas que mostraban mujeres semidesnudas? Empieza, como pasa siempre después de una revolución importante, empieza un Estado que no es de derecho. La gente no sabe a qué atenerse. A eso sobra, a el miedo. No se sabe cuáles son las leyes nuevas. Entonces, a Justiniano le cabe la tarea inmensa de constituir un nuevo Estado de Derecho. Un Estado compatible con los dogmas de la religión cristiana. Reúne al efecto, porque no hay ningún tonto, un conjunto de eminentes juristas. Y los juristas se dan cuenta de que para hacer bien la labor, tienen que hacer un digesto. Hasta entonces, la legislación romana era un conjunto de leyes que no se sabía si eran compatibles entre sí, no estaban ordenados. El gran mérito de Justiniano como legislador o dirigente jurídico fue supervisar la transformación de un conjunto heterogéneo de leyes en un sistema, un sistema jurídico. Desde entonces, cambió la mentalidad jurídica. El estudiante de Derecho en Buenos Aires o en París piensa de manera muy diferente del estudiante de Derecho de Harvard. Porque en París o en Buenos Aires se sigue lo que se llama el Derecho Napoleónico, que en realidad es el Derecho Bizantino o llamado Derecho Romano. Mientras que en los países anglosajones predomina el Derecho consuetudinario, basado sobre casos, sobre experiencias anteriores. De modo que los estudiantes tienen que memorizar una cantidad enorme de casos, de casos que han sido tratados por distintos tribunales. De aquí que sea tanto más difícil aprobar la carrera de Derecho en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o Australia, que en la Argentina o en México. Los estudiantes de Derecho que yo he tenido en mis cursos de filosofía eran todos brillantes, sabían discutir, trabajaban enormemente. En cambio, aquí sabemos que la mayor parte de los estudiantes de Derecho tienen al mismo tiempo que estudian, trabajan. Eso es imposible en un país como Estados Unidos o Canadá, donde hay que prenderse toneladas y toneladas de casos particulares. En todo caso, la tesis del positivismo jurídico que atacó tan brillantemente el rosarino José Juan Bruera, es que lo que importa es la ley hecha, no la ley ferenda, la ley en camino, en proceso de hacerse. Y que hay que acatar la ley cualquiera que ella sea. Cualquier orden jurídico es legítimo, legal. La única legitimidad que interesa a los positivistas jurídicos es la legitimidad jurídica. Desconocen los conceptos de legitimidad política y legitimidad moral. A referirme a los positivistas jurídicos, tengo en cuenta en particular a gente como Hans Kensen, que fue muy influyente en la Argentina, Hart, influyente en los países anglosajones, Hart y Austin, y sus predecesores en Inglaterra. Bentham, y antes que él, Hobbes, y después que él, Austin, el primer Austin, el Austin del siglo XIX, no el filósofo del siglo XX. Hoy día, en todos los países del mundo, la filosofía del derecho más difundida es el positivismo jurídico. Uno de los motivos por los cuales fue aceptada tan unánimemente es por la ingenuidad política de los juristas, que no saben que el derecho no lo escriben los abogados, sino los políticos. Que el derecho es producto de una lucha política, que hay movimientos sociales detrás del derecho. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud llevó más de un siglo y fue producto de una lucha política hasta que se llegó a derogar todas las leyes que entronizaban la esclavitud. Porque el derecho, hasta hace pocas décadas, regía el principio del derecho romano o bizantino del dius utendi et abutendi, el derecho de usar y abusar, no solamente de las cosas, sino también de las personas, abusar de los escravos, por ejemplo. El concepto de legitimidad jurídica es muy claro. Un acto es jurídicamente legítimo si se atiene a las leyes, si no viola ninguna ley. Por ejemplo, hasta hace unos años en Sudáfrica era legítimo apalear a los negros, no solamente segregarlos, sino apalearlos, sobre todo cuando protestaban, porque así lo decía la ley. Pero el concepto de legitimidad política es bastante diferente. Desde el nacimiento de la democracia a fines del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, que fueron las primeras revoluciones democráticas, se dice que un acto es políticamente legítimo cuando cuenta con el apoyo de la mayoría del electorado, que es ilegítimo cuando es obra de una minoría que se ha apoderado ilegalmente del poder. Por eso que se hace tanto hincapié en los países latinoamericanos entre el, digamos, el de yure y de facto, un gobierno de facto, un gobierno tal como el que sabe de un golpe militar, carece de legitimidad política, pero para un positivista jurídico tiene validez jurídica porque impone un nuevo orden jurídico, obedece entonces a sus propias leyes, entonces inmediatamente tiene por el solo hecho de ajustarse a un código, es jurídicamente legítimo a los ojos del positivista jurídico, no a los ojos de un rueda o de un búnker. Hoy decimos que un régimen es políticamente legítimo si goza de la mayoría, del apoyo de la mayoría a la población y además respeta la declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas proclamada en 1948 y además las normas del derecho internacional establecidas por la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Naturalmente hay muchos, muchos países que cumplen con los derechos humanos pero violan el derecho internacional y lo violan cada vez que cometen una agresión. Una cosa es defenderse y otra cosa es agredir. Y habitualmente en la época moderna las agresiones militares han sido motivadas no por motivos morales o jurídicos sino por el petróleo, el ansia del petróleo. en la antigüedad las agresiones por ejemplo del Imperio Romano eran motivadas por el deseo de apoderarse, de esclavizar a gente, tener esclavos trabajadores sin pagarles. Pero existe también la legalidad moral. Un poder puede ser políticamente legítimo al mismo tiempo que protege los intereses de una pequeña minoría o que daña a instituciones de bien público. en cuyo caso es moralmente objetable. Por ejemplo un régimen que destruye organizaciones no gubernamentales simplemente porque en ellas se hacen o se dicen cosas que desagradan al poder político carece de legitimidad moral. Y uno de los primeros actos de cualquier régimen totalitario es ese. Es eliminar espacio público es eliminar destruir o sino incautarse de las organizaciones de bien público de las organizaciones no gubernamentales. No en vano Mussolini en el artículo sobre el fascismo que escribió junto con el filósofo neohegeliano Giovanni Gentile su ministro de educación dijo tutto nel lo stato tutto dietro lo stato niente fuori lo stato nulla contra lo stato todo dentro del estado nada fuera del estado y nadie contra el estado en eso consiste precisamente el estatismo o totalitarismo y un precursor de ese estatismo y totalitarismo fue justamente Justiniano porque el estado bizantino encabezado por Justiniano era totalitario en el sentido de que el emperador era a la vez el jefe de la iglesia y al ser el jefe de la iglesia era también quien dirimía disputas teológicas las disputas teológicas eran diarias en el imperio bizantino había muchísimas sectas diferentes por lo tanto muchos herejes pero siempre hubo una política sorda subterránea en el hipódromo el hipódromo estaba la gente que asistía al hipódromo estaba dividida en dos partidos los azules y los colorados ¿sí? gracias y posiblemente haya habido hostilidad política pero no soy experto en la materia de modo que no puedo decir más que eso es decir la política se la puede reprimir pero no se la puede suprimir siempre reaparece de alguna manera más o menos más o menos disfrazada porque el hombre como dijo Aristóteles es básicamente un ser un animal político y porque la política por la política se defiende de intereses yo digo que un régimen es legítimo a secas simplícitas si es jurídicamente legítimo si es políticamente legítimo y moralmente legítimo esta tesis naturalmente es contraria al positivismo legal que sostiene que el derecho es una esfera independiente en particular independiente de la política e independiente de la moral esta tesis es históricamente falsa porque siempre en todos los tiempos bajo todos los regímenes las leyes han sido introducidas o modificadas o eliminadas al calor de la lucha política y además muchas de ellas han sido inspiradas por motivos morales por ejemplo la legislación penal hay mucho eco la legislación penal se ha ido endulzando a partir de fines del siglo XVIII por ejemplo en particular el régimen carcelario fue muy criticado por un reformista del régimen carcelario John Howard la John Howard Society todavía existe yo soy miembro de ella existe para transformar a las cárceles de lugares de castigo en lugares o escuelas de rehabilitación yo he estado preso de una cárcel peronista y sé que las escuelas ahí aprendí que las las presiones son escuelas de delincuencia ahí los viejos delincuentes enseñan a los jóvenes cómo operar y además muchas veces hacen planes para cuando salgan cuando salgan a libertad hacen planes para asaltar bancos o personas la calidad de los gobiernos lo mismo que la calidad de los automóviles se pone a prueba en emergencias en situaciones de emergencias propongo que un gobierno es jurídicamente correcto si no recurre a la violencia para enfrentar emergencias si en cambio recurre a violencia para enfrentar emergencias y sobre todo sobre todo si dicta leyes de emergencia que se eternizan carece de pierde legitimidad no hace falta recurrir a la violencia cuando hay una educación pacífica por ejemplo los ciudadanos suizos hacen ejercicios militares periódicamente y cuando vuelven de sus ejercicios militares en las montañas se llevan a sus casas las bazookas hasta ametralladoras las lanzan misiles y a ninguno de ellos se le ocurriría jamás llevar esas armas y ametrallar a los chicos de una escuela son suizos son gente bien educada son gente que vive bajo un estado de derecho y se les enseña a manejar las armas solamente para defender al país yo apenas veo una prueba de fuego para todos los juristas fue el proceso de ascenso al poder del nazismo los juristas y los filósofos del derecho en su momento los alemanes desempeñaron un papel muy importante que es casi siempre olvidado es olvidado porque se ha dado definiciones muy primarias muy toscas del fascismo por ejemplo los comunistas decían solían decir que el fascismo es la dictadura terrorista del capital financiero eso no enseña mucho no nos dice por qué hay adoctrinamiento fascista por qué destruye el fascismo todo el espacio público etcétera Michael Mann el más destacado historiador político inglés se dice de él que es el nuevo Max Weber en su libro sobre el fascismo de 1900 perdón 2004 dice que la característica del fascismo es que tiene milicias populares armadas esto no es cierto por ejemplo no le cabe al franquismo el franquismo no necesitaba tener una milicia armada porque tenía todo el ejército tampoco el fascismo húngaro tuvo necesidad de tener milicias armadas porque el jefe el almidante Horthy era jefe del ejército en todo caso el proceso de ascenso del nazismo es muy interesante porque se cumplió en el curso de los seis meses desde julio de 1932 hasta enero de 1933 y se 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 volvió al principio no solamente en las calles sino también en los tribunales los nazis provocaron disturbios en las calles y el gobierno de Prusia que estaba en manos de las sociedades demócratas no supo manejar la situación de modo que a él el presidente o el gobierno federal tomó cartas en el asunto y acudió al famoso artículo 45 de la constitución de Weimar la república de Weimar existió entre 1918 y 1933 era una constitución democrática la primera república democrática en la historia de Alemania y la primera constitución democrática pero la manzana de Weimar tenía un gusano que era el artículo 45 artículo que se refería a la medida de excepción esas medidas esa medida era la siguiente si en alguno de los estados o provincias de Alemania había disturbios el gobierno federal tenía el derecho la prerrogativa de intervenir y reprimir con la fuerza no la policial sino la fuerza militar entonces como decía los nazis en las calles de Berlín y de otras ciudades armaron mucho lío y entonces el gobierno federal intervino al gobierno del estado o provincia de Prusia que era el más pobrado y el más rico fue un golpe de estado muy hábil manejado por el primer ministro canciller von Papen y todo fue suscrito por el presidente Hindenburg el mariscal Hindenburg que estaba totalmente garraga totalmente senil hay un documentario que se hizo público hace muy poco en que se lo muestra a Hindenburg todavía presidente de Alemania revistando presuntas tropas desde un balcón de la casa presidencial en realidad no son tropas sino son las huestes de la SS nazi todos marchan perfectamente entonces Hindenburg dice marchan muy bien deben de haber tomado muchos prisioneros creía que el país estaba en guerra en todo caso después de eso se llama elecciones generales y el partido nazi saca el 37% de los votos o sea el 63% de los alemanes vota en contra de Hitler pero como ya lo había previsto con Dorsey en 1900 en 1780 una minoría puede hacerse de poder aliéndose con otros partidos eso es lo que pasó los nazis se aliaron con los católicos y consiguieron así mayoría en el parlamento el parlamento lo nombró a Hitler canciller o sea primer ministro y a partir de ese momento cesó el estado de derecho que presidió o regulado por la constitución de Weimar pero inmediatamente por supuesto al introducirse nuevos decretos nuevas leyes se formó un nuevo estado de derecho cuál fue la actitud de los tres jurisconsultos y filósofos de derecho más famosos del momento esos fueron Hans Kelsen al fiaco pero era juez en Colonia Carl Schmitt presidente de la asociación de juristas nacionalsocialistas y Herman Müller un socialdemócrata Carl Schmitt y Kelsen sostuvieron que los actos del gobierno todos los actos del gobierno de Hitler eran legítimos porque porque había legislación la propia legislación nazi hubo un momento crítico cuando Hitler o mejor dicho la fracción que dominaba Hitler la fracción del partido nazi que dominaba Hitler aniquiló a la fracción de Röhm la fracción de Röhm tenía un ejército particular milicias las SA no las SS sino las SA y se habían reunido en congreso en Nuremberg entonces Hitler mandó matar a Röhm y a todos sus hogartenientes una noche famosa que se llamó la noche de los bastones largos al día siguiente del asesinato el Führer declaró que esa medida había sido correcta para salvar al pueblo alemán cuál fue la posición de Hans Kelsen el gran jurista positivista jurídico dijo que era legítimo que ese a pesar de que era legislación después del hecho ¿cómo se llama? algo que justifica jurídicamente algo que ya ocurrió ¿cómo que se dice en castellano? ¿cómo? Expo sí, bueno ese es latín pero ¿cómo se dice en castellano? bueno en todo caso desde el punto de vista jurídico eso es monstruoso no ninguna ningún jurista puede reconocer una ley hecha para justificar actos ya cometidos y eso es lo que hizo Kelsen Kelsen se hizo entonces cómplice del nazismo a pesar de no ser nazi Kelsen era personalmente democrático y eventualmente tuvo que escaparse a los Estados Unidos pero de hecho él junto con Schmitt justificaron legalmente el golpe de estado de Hitler y su depuración que ejecutó aquella noche en München Karl Schmitt no es nuevo para ustedes ¿por qué? porque tiene sus defensores sus defensores son politólogos el politólogo argentino Ernesto Laclau formado en París en Buenos Aires y luego en París y su esposa Chantal Mouf belga ambos son admiradores de Karl Schmitt y Karl Schmitt según dicen las malas lenguas tanto Laclau como su mujer son visitantes asiduos de la Casa Rosada ¿cuál es la filosofía política de Karl Schmitt si es que se puede llamar filosofía política es la siguiente el Estado tiene una misión y solo una y es destruir a los enemigos de adentro y de afuera el Estado no tiene ninguna obligación para con la población no tiene que prestar servicios de ningún tipo sino tiene la obligación de defender al Estado mismo por la violencia si es necesario no solamente de esos enemigos externos sino también de esos enemigos internos es la filosofía digamos inspirada en Thomas Hobbes que en su momento pudo tener justificación porque se trataba de defender o Hobbes trataba de defender a la nueva monarquía que salió de la guerra civil después de la decapitación de Carlos I por Cranwell en todo caso Carl Schmitt y Hans Kelsen compartieron expandieron y practicaron el positivismo jurídico de Hobbes Benson Hegel y Austin la filosofía política de Hegel si ustedes tienen la paciencia de verlo es una apostiosis del Estado el Estado dice Hegel es la sombra de Dios caminando en la tierra o es Dios caminando en la tierra es la primera vez que el Estado es asimilado a la deidad por Thomas Hobbes que había ensalzado al Estado como el órgano que asegura la paz contra los estudios civiles Hobbes era ateo y materialista y le perdonaron la vida la elegía de ser ateo en aquella época porque era amigo personal del Rey y porque le prestó un servicio enorme justificó todos los actos del Rey según Hobbes las leyes cito del Leviatán su obra principal las leyes son las reglas de lo justo y de lo injusto o sea la ley las leyes definen la injusticia o la injusticia no la moral esto lo había dicho antes San Pablo en la epístola a los romanos cuando advirtió a los esclavos que obedecieran puntualmente las órdenes de sus amos y temblaran en su presencia naturalmente si el derecho fuese ajeno a la ética sería incorrecto impugnar esta o aquella ley positiva aduciendo principios extrajurídicos como los que adujeron los abolicionistas los feministas los sindicalistas etcétera en particular el gran principio libertad igualdad fraternidad no es un principio jurídico sino un principio político y moral pero según Kelsen todo estado por el solo hecho de serlo es un estado de derecho el pluralismo legal es parecido no es idéntico al positivismo jurídico pero es parecido sostiene que todas las todos los cuerpos jurídicos todas las constituciones son equivalentes entre sí no hay unas que sean mejores que otras porque el apelativo mejor es ético y por lo tanto ajeno a lo jurídico entonces el pluralismo legal sanciona la coexistencia de la civilización con la barbarie en particular sanciona los llamados crímenes de honor que cometen los fanáticos mahometanos yo me enteré por primera vez de la existencia de los crímenes de honor en una clase no hace mucho ahora 10 o 15 años cuando en una clase sobre filosofía social unos alumnos me preguntaron ¿qué piensa usted de los crímenes de honor? y dije crímenes de honor me parece una concepción en los términos una persona honorable no puede cometer crímenes no, no dice crímenes de honor por ejemplo cuando una chica musulmana tiene a morir con un chico cristiano o ateo entonces me enteré de que en ese momento un grupo de fanáticos islámicos intentaba obligar al gobierno canadiense a que reconociese la existencia de tribunales islámicos que aplastasen dentro de la comunidad islámica la ley Sharia y había un grupo judío parecido que también pretendía que se legalizaran tribunales judíos que juzgaran a los fieles a los de acuerdo con las primitivas las leyes del antiguo testamento quienes creemos que la modernidad es superior a las etapas anteriores de la historia quienes admiramos la declaración universal de derechos humanos de las Naciones Unidas rechazamos el pluralismo legal como anti-humanista y por lo tanto tan enemigo del progreso moral y legal como el positivismo jurídico sostenemos que el derecho lejos de ser axiológica y éticamente neutro el derecho como dijo Brura en ese artículo el derecho debe salvaguardar los valores universales en particular la justicia la raíz filosófica del positivismo jurídico y del pluralismo jurídico es el relativismo radical como lo admite el propio Kelsen y otro y un filósofo Brest según esta doctrina que prevalece entre los llamados el relativismo prevalece entre los llamados postmodernos todos los juicios de valor son subjetivos o tribales de modo que todo vale la consigna del famoso Paul Fager Aber pero si todo valiese por igual nada valdría la pena por lo tanto el relativismo de los valores es nihilista y lleva a la inacción o a la desesperación además es falso la gente normal prefiere el bienestar a la penuria prefiere el orden al desorden la equidad a la inequidad la paz a la guerra la solidaridad al egoísmo etc más aún se puede dar buenos argumentos en favor de estas preferencias por ejemplo que favorecen la supervivencia y la convivencia sobre todo la convivencia hay en suma valores objetivos y universales por los cuales vale la pena trabajar y luchar la declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas establece que hay valores universales y rechaza así el relativismo axiológico el relativismo de los valores por ser universales tales derechos constituyen una condena tácita del relativismo de los valores y por lo tanto una condena tácita del positivismo jurídico y del pluralismo legal en suma cualquier tipo de conducto mal bueno o mal puede legalizarse hay leyes buenas y hay leyes malas el estado de derecho es deseable en la medida en que las leyes en cuestiones sean objetivamente buenas o sea protejan salvaguarden como decía Flora valores universales a ver acá José Luis está preocupado por el derecho internacional y la invasión de Estados Unidos a Irak el derecho internacional es una las grandes contribuciones unas pocas grandes contribuciones de España a la civilización nació en Salamanca y se debe a un a un sacerdote notable es violado cada vez que una nación ataca a otra no para defenderse sino para destruirla para dañarla los Estados Unidos lo muestra la historia los Estados Unidos han violado el derecho internacional más de doscientas veces han cometido más de doscientas agresiones desde el comienzo de su existencia la primera vez la primera agresión fue en 1812 contra el Canadá con nuevas intenciones le dijeron vamos a liberar a los canadienses de de la de los británicos pero los canadienses no quisieron liberarse estaban muy cómodos entonces contraatacaron no solamente los anglo-canadienses sino también los franco-canadienses y derrotaron a los norteamericanos enviados por el presidente de Madison y esa fue la primera agresión no, la primera fue muy anterior varios años antes Estados Unidos mandó una barco de guerra a lo que hoy es Libia Trípoli la capital de Libia acusando a los libios de proteger a los piratas verberes atacaban a naves en el Mediterráneo en todo caso cruzaron las naves norteamericanas todo el Atlántico para resolver un conflicto en el Mediterráneo esa fue la primera aventura imperialista después siguieron muchas otras por supuesto se apoderaron de Texas y a propósito los texanos están hay un movimiento en Texas un movimiento muy potente de secesión de los Estados Unidos porque la mayoría de los texanos votaron por ¿cómo se llama? Tomney Romney Romney y quieren separarse de los Estados Unidos porque los Estados Unidos están presididos por Barack Obama no es la primera vez existió un estado de Texas en el siglo XVIII también lo que hicieron los franceses y otros hasta que según dicen se dieron cuenta de que estaba poblado por Tejano en ese momento ya perdieron el interés ¿cómo ubica a China dentro del espectro político China? y le pregunta si usted considera que es inmoral hacer negocios con China no yo considero que es perfectamente inmoral mantener buenas relaciones diplomáticas y comerciales con todo el mundo una cosa es armar mandar armas otra cosa muy diferente es mandar soja China es un país muy extraño yo estuve en China el año pasado invitado por la Universidad de Pekín China ha quintuplicado el Producto Interno Bruto en el término de 30 años quintuplicado los chinos trabajan como chinos tienen una tradición milenaria de disciplina de trabajo de ingenio de arreglarse con poco etcétera pero también no tienen una tradición democrática nunca hubo democracia en China jamás la hubo pero en este momento hay muchas muchos disturbios hay muchas rebeliones parciales de tamaño municipal digamos que requieren que el Estado chino gaste más en seguridad que en lo militar de buena frente como suele decirse entiendo que los líderes chinos están considerando seriamente ampliar la democracia pero también sabemos que los partidarios de la democracia son reprimidos también sabemos que es muy difícil la vida de los que luchan por la democracia en China pero los hay los hay y esperemos que triunfen lentamente lo que ocurre es lo siguiente en China hay un capitalismo como el que había en Inglaterra en el siglo XIX las conquistas sociales del gobierno de Mao Zedong se han perdido o sea la asistencia médica gratuita y la educación pública gratuita se han perdido hay que pagar por la asistencia médica y hay que pagar por la educación es decir hace falta una segunda revolución en China a menos que los gobernantes actuales comprendan que los llamados neo-maoístas no quieren sino recobrar esas grandes conquistas sociales del gobierno de Mao Zedong que en pocos años terminó con las hambrunas clásicas terminó con las inundaciones terminó con las pestes gracias a inoculaciones masivas y terminó también con la prostitución pero la prostitución está volviendo a China por lo siguiente muchas chicas que no encuentran que que quieren salir de la aldea de la vida opresiva de la aldea van a ciudades no encuentran empleo y se dedican a la prostitución puesto que no están muy difundidos los profilácticos se está reapareciendo la sífilis que había sido suprimida poco después de la revolución china de 1949 en fin el gobierno chino tiene muchísimos problemas pero al mismo tiempo al mismo tiempo que hay retrocesos sociales hay avances culturales notables por ejemplo China finalmente después de tantos milenios ocupa un lugar en el mapa científico hay científicos chinos hay intercambio con científicos occidentales en las revistas científicas inglesas y norteamericanas se ven anuncios de universidades chinas pidiendo a científicos occidentales que se presenten al concurso hay buenas pagas hay aprecio siempre lo hubo por la palabra escrita se están traduciendo muchas obras a propósito acabo de enterarme de que mi filosofía de la china fue publicada en chino en el año 2002 también cuando estuve ahí el año pasado me enteré de que mi libro sobre materialismo científico fue publicado pocas semanas antes de la represión de Tiananmen que fue seguida de una represión ideológica pero me mostraron un ejemplar del libro y había gente que lo había leído y se acordaba en todo caso aquí y allá hay brotes de renovación pero naturalmente son 1300 millones y la inercia social es proporcional a la población cuanto mayor es el número tanto más difícil es movilizarlo pero recordemos una cosa que los líderes chinos en los últimos años son todos técnicos son todos ingenieros de algún tipo no son campesinos no hay gente ignorante es gente que sabe algo que sabe algo moderno no que yo tengo confianza en que los jóvenes que se están educando que están asistiendo a las universidades de a millones no son miles son millones cada vez acuérdense que Marco Polo hablaba de los millones cuando hablaba de la China que él describió en el siglo XIII y los europeos no creyeron que pudiera haber millones de gente en cualquier actividad de chinos en cualquier actividad yo tengo esperanzas pero no sé si serán justificadas o no a ver volvemos a la Argentina nos quedamos un rato por acá ¿por qué cree que el gobierno argentino no ejerce la autocrítica? ¿será que todo lo que hace está bien? Prefiero no opinar sobre asuntos que no conozco yo dejé el país hace 50 años a Canadá no llega la noticia de Argentina no cuenta la Argentina para los canadienses ni para los norteamericanos de vez en cuando se oye hablar de Brasil y por supuesto muy a menudo de México pero Argentina está muy lejos y no tiene importancia ya no tiene importancia económica ni cultural para los norteamericanos yo solamente sé que en la Argentina quiero saber que en la Argentina falta crítica como lo dije en una entrevista a un periódico ayer hay muchas sartenes y muchas cacerolas pero faltan coladores no hay control de la de la verdad no se sabe qué es verdad y qué es mentira y falta además el libro de Doña Petrona para saber qué cocinaba y cómo entonces la cocina política argentina vista de muy lejos parece mal equipada es lo único que sé también sé que mis amigos están divididos exactamente por la mitad los amigos del curso del progreso son todos gorilas los colegas de la facultad de ciencia son todos kirchneristas y no se hablan entre sí primero porque ejercen profesiones muy diferentes segundo porque los del progreso se consideran damnificados en cambio los científicos han sido beneficiados por los gobiernos de Kirchner obviamente estos gobiernos de Ernester y Cristian y Kirchner han hecho más por la ciencia que todos los gobiernos juntos de la historia del pasado y al beneficiar a los científicos benefician es una cultura general la cultura general argentina todavía es bastante atrasada es una cultura de país de aficionados y de país del tercer mundo basta recordar que Argentina o Buenos Aires más bien es uno de los pocos países donde quedan psicoanalistas lo demás no queda además hacen además la asociación argentina de homeopatía saco una revista y el año pasado cuando di una conferencia en la Academia Nacional de Medicina se me acercó un miembro de esta asociación me mostró un ejemplar de la revista que me atacaban a mí y vi que el consejo editorial está compuesto no solamente por homeopatas sino también por médicos por gente ingresada de la facultad de filosofía es como si me dijeran que el crimen de los químicos está lleno de alquimistas lo mismo falta entonces sentido crítico no solamente en política sino también en cultura a ver los paradigmas científicos son órdenes del discurso son qué los paradigmas científicos son órdenes del discurso que se transforman en mitos que instauran un estatus quo bueno bueno espere espere no entiendo esto es literatura postmoderna bueno está bien no hay por dónde correrlo hábleme en cristiano a ver le hablo no bueno suponiendo que aceptara lo que acabo de decir ¿cómo voy a aceptar algo que no entiendo? no digo que pero la pregunta que plantea la persona que hizo ese apunte es esta ¿cómo ve a estas órdenes del discurso y pregunta si en todo caso son influenciadas por la política? no lo entiendo no sé que es una orden del discurso lo único que sé es que en Francia existe la tendencia a hablar por ejemplo en lugar de hablar de la política hablan del discours politique o sea todo transforma en palabras en símbolos esa es una manera mágica de pensar en que todo es símbolo de alguna otra cosa y que las palabras son más importantes que los hechos yo me remito al proverbio romano res non verba cosas hechos no palabras y menos aún palabras no definidas bueno ya pasó ya pasó bueno esta persona alude a sus palabras sobre que aquí sobran cacerolas sobre cacerolas y faltan coladores y apunta mientras los indignados en el primer mundo se indignan con el neoliberalismo que lectura hace usted de la legitimidad moral de los cacerolazos del 2001 y del 2012 yo entiendo como reconoció creo yo me han dicho la presidenta que los que anduvieron batiendo cacerolas tienen algo de razón que tienen algunos motivos para salir al fin y al cabo pertenecen a todas las clases sociales no son solamente los ricos sino también los pobres que han sido damnificados por la inflación la inflación es un problema muy serio que la inflación perjudica a todo el mundo y puede transformarse en hiperinflación que es incontenable entonces yo supongo que los que protestan tienen algunas razones pero también es preciso tener en cuenta que no es posible creer que todo lo que haga el gobierno actual sea malo por lo pronto ya mencioné algo bueno que es el apoyo a la ciencia yo creo que nosotros yo fui un ex gorila o un gorila transformado pero no por eso soy kirchnerista yo me puedo dar el lujo de no tomar partido porque no vivo aquí y esos son los motivos por los cuales no quiero volver no quiero enemistarme con todos mis amigos y todos mis parientes en todo caso yo creo que es preciso estudiar la sociedad argentina en particular el sistema político de manera objetiva desgraciadamente que yo sepa no hay investigación sociológica o política científica en la Argentina uno de mis nietos Alejandro acaba de licenciarse en ciencias políticas y me dice que en su facultad de ciencias políticas de la UBA no hay biblioteca no solamente no hay revistas que es donde aparece el conocimiento politológico nuevo no hay libros la gente estudia lo mismo que en la Edad Media por apuntes lo mismo que en la Salamanca del siglo XV por apuntes eso no es una facultad no es una como decía Armando Brown Menéndez cuando estuvo hubo la disputa sobre las universidades católicas Armando Brown Menéndez fue un gran fisiólogo argentino perteneciente perteneciente al grupo de USAID y era también un ferviente católico pero en el caso de las universidades católicas él se opuso a que se le acreditara porque dijo una institución en la que no se hace investigación no es una universidad y la mayor parte de las universidades en América Latina no son universidades por ejemplo Brasil tiene 3.000 universidades ¿usted cree que se puede dotar de investigadores y de equipos de investigación a 3.000 universidades en cualquier parte del mundo? es imposible haría falta 3 millones de investigadores para poblar las universidades brasileñas y no los hay en ninguna parte en todo caso repito falta en la Argentina ciencias sociales mientras no haya ciencias sociales no podrá haber juicios objetivos sobre los gobiernos y por lo tanto votaremos siguiendo consignos en lugar de votar en forma informada o si vamos a votar lo mismo que los que los norteamericanos que votaron a favor en contra de Romney pensando en los calzoncillos literalmente en los calzoncillos que obliga a usar el culto mormónico pensando en pavadas como esas entonces hay que ponerse en serio la política es algo muy serio que no puede dejarse en manos de los políticos es preciso que se ocupen gente con mentalidad científica de la política lo invito a tomar un trago y seguimos con unas preguntas trago tomado ¿qué le pasó? nada sigo a ver dada la ambigüedad ¿cómo? dada la ambigüedad fundamental de todas las construcciones humanas sin me mató ¿sanción trascendente? sin sanción trascendente a ver ¿quién decide qué es justo y qué es injusto? ¿especialistas? ¿pueblo? ¿gobiernos? yo no entiendo qué significa eso de la ambigüedad de todas las construcciones ambigüedad es una característica de términos de palabras no se puede decir que esto es ambiguo ni que una empresa sea ambigua etc es siempre el culto a la palabra es influencia del estructuralismo del poststructuralismo del postmodernismo pero la pregunta que importa es ¿quién decide qué es justo y qué es injusto? hay que empezar por ponerse de acuerdo con alguna definición yo adopto la definición de la primera internacional de trabajadores de 1874 no hay deberes sin derechos ni derechos sin deberes tiene que haber una compensación un equilibrio entre derechos y derechos en eso consiste la justicia la justicia de la